Bueno, esta información nos llega desde Bolivia y es que la policía de ese país ha detenido en La Paz al peruano Julio César Vázquez Vázquez. Recuerdan ustedes este ex miembro del movimiento revolucionario Tupac Amaru, quien hace unos días apareció en este semanario periodístico llamado Sucesos como Camilo Reyes, cabecilla de un presunto movimiento terrorista de reciente creación denominado FAR-EPL. Lo que ha señalado el director departamental de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de La Paz, Johnny Aguilera, es que la detención de Vázquez se produjo porque violó la detención domiciliaria impuesta en ese país. Hay que recordar que este peruano es acusado del asesinato de la ciudadana Mónica Huachaya, hecho por el cual incluso estuvo ya preso en la cárcel de San Pedro en La Paz. Hay que recordar un poco los antecedentes de Julio César Vázquez en 1985, integró el movimiento revolucionario Tupac Amaru, a los 26 años ya había sido capturado por la policía antiterrorista de ese entonces, acusado de cobrar cupos de guerra para los subversivos, pero al poco tiempo fue absuelto y tras ser acusado poco después por otro caso de terrorismo, llegó a Bolivia en el año 2000, hace 17 años, ahí recibió el estatus de refugiado. Bueno, vamos a estar al pendiente porque Julio César Vázquez, quien según las autoridades bolivianas del propio Ministerio de Gobierno de ese país, él se encuentra en calidad de refugiado desde el 2000, pero en este momento ha sido detenido en La Paz, de acuerdo a información confirmada de la Dirección Departamental de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de Bolivia.